Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a SerenityMarkets.com, su web de información financiera en tiempo real de referencia. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, martes 9 de mayo. Empezamos a grabar a las 16.57 y a estas horas pues tenemos prácticamente toda la pantalla en rojo, bien pocas cosas están en verde. Tenemos al DAX alemán bajando 0.13, el Eurostoxx 50 cayendo 0.55, el Stoxx 600 bajando también 0.46 e igualmente en rojo el IBEX cayendo 0.25. El dólar está bastante fuerte contra el euro, sube 0.48% el dólar contra el euro y sube el dólar contra la libra un 0.06%. El Bitcoin sigue con problemas con una caída de 0.82%. Los bonos europeos caen porque todas las declaraciones que hemos tenido durante el día por parte de miembros del Banco Central Europeo han sido agresivas. Y esto a los bonos europeos pues no les ha gustado, los bonos americanos sí que suben pero poquita cosa. Por ejemplo, pues destacaría las declaraciones de Cazax, por ejemplo, diciendo que el Banco Central Europeo no puede parar de subir tipos en julio. Es decir, que después de julio seguirían las subidas. Tenemos en Wall Street bajadas pero como lo que estamos viendo en los últimos días. Todo muy plano, todo muy poquita cosa, baja un poquito, sube un poquito, siempre en el mismo sitio. No nos hemos movido prácticamente nada en mes y medio. Pero según como lo veamos, porque tampoco nos hemos movido absolutamente nada en un año. Por aquí estábamos tal día como hoy, el 9 de mayo. Ahí. Ahí está. El 9 de mayo cerraba el S&P 500 a 4.074 con un máximo del día de 4.186. 4.186 y ahora mismo pues estamos en 4.138. Más o menos en el mismo sitio, un añito después. El Nasdaq baja 0.42, el Russell 0.45, el oro plano con pocos cambios. Y el petróleo no ha podido seguir con las ganancias y ha bajado 1,05% en este momento a 72,41. La cesta de materias primas plana con ligeras bajadas. Y todos los sectores importantes europeos están en rojo, pero ninguno tiene pérdidas demasiado importantes, salvo la tecnología. La tecnología está cayendo un 1,09%, contagiada pues por hechos como que hay muchos proveedores de Apple en Estados Unidos que están cayendo bastante porque uno de ellos ha dado malas cifras y ha contagiado al resto. La caída de proveedores de Apple en Estados Unidos contagia también a algunos proveedores de Apple en Europa y además el índice de semiconductores está cayendo en Estados Unidos el 1,8%. Eso es mucha caída, así que no nos debe extrañar que el sector tecnológico esté cayendo el 1,09%. Y ahí tenemos la primera causa de las bajadas de hoy. En primer lugar, esa debilidad de los proveedores de Apple y también de los semiconductores en general, todos con caídas bastante notables. Un mal día para la tecnología como primera causa de debilidad de la jornada. La segunda, el problema de los bancos regionales. Ya estamos otra vez igual, otro día con los bancos regionales cayendo y esto pues muy buena pinta no tiene. Y además Powell ha quedado absolutamente en ridículo con sus últimos comentarios de que aquí no pasaba nada, de que todo era maravilloso. Aquí tienen a PacWest que es el siguiente que el mercado entiende que va a quebrar. A mí me parece que al final tanto va al cántaro a la fuente que lo tiene bastante difícil y no está en los mínimos del día. Ha llegado a caer bastante más pero en este momento pues está cayendo el 3,35%. Mientras que el KRE que es el ETF de bancos regionales de Estados Unidos pues está cayendo el 1,17%. Así que aquí tenemos el segundo motivo bajista de la jornada. Ya llevamos dos. Tercero, pues que los datos chinos no han terminado de convencer. Hemos tenido un dato de exportaciones en China un poco mejor de lo esperado pero un dato de importaciones realmente malo. Esto ha preocupado pues a los sectores habituales que tienen bastante reacción con China. Así que tercer motivo bajista. El cuarto motivo bajista pues que mañana se publica el dato de IPC y nadie las tiene todas consigo. Hay mucho temor a que esa cifra pueda dar problemas. Todo el mundo se pone la venda antes que la herida y ya casi casi como que se está descontando una cifra algo peor de lo esperado. Ojo con esto porque luego si sale solo un poco peor de lo esperado a lo mejor el mercado no reacciona porque está ya desde hace dos días un poco preocupado al respecto. Así que mucho respeto y mucho temor en relación con ese dato de IPC. Más causas bajistas. Ya no sé por dónde voy. Me parece que esta es la quinta. Pues el techo de la deuda. El techo de la deuda no está nada claro. Tenemos a 43 senadores republicanos que según la prensa no tienen claro que haya que subir el techo de la deuda salvo que los demócratas se comprometan a reducciones importantes del gasto. Y además tenemos un escepticismo general con relación a los políticos realmente muy interesantes. Esto ha salido en una encuesta de Gallup muy interesante porque se ve que el público no confía en nadie en este momento en Estados Unidos. Solamente entre el 37 y el 38 en todos los factores que voy a decir confían en que puedan ser capaces de arreglar las cosas económicamente. Solo eso. Biden 37-38. Powell por ahí. Janet Yellen la secretaria del tesoro por ahí. El partido republicano por ahí. El partido demócrata por ahí. Todos los partidos se mueven en esa horquilla. 36, 37, 38% de confianza en que cada una de estas instituciones o personas puedan sacar al país del día en el que está metido. En suma, nadie se cree en nada ni de Powell ni de los partidos políticos ni muchísimo menos del presidente. Con ese nivel de confianza, pues no nos debe extrañar que los operadores estén profundamente preocupados por lo que puede pasar con ese techo de deuda. Desde luego que hay que andarse con ojo. Y a las pruebas me remito. Hoy se ha publicado el índice de confianza de los pequeños negocios en Estados Unidos y fíjense por dónde va. Ahí lo tienen. También estaría en el peor nivel de confianza desde el año 2013. Desde principios del 2013. Mucho pesimismo por parte de la gente respecto a los que están ahí al frente. Han cometido demasiados errores unos y otros. Y ya digo que el nivel de confianza es nulo. Más motivos bajistas en este caso para Europa. Pues que JP Morgan ha rebajado la deuda europea, perdón, la deuda, la renta variable europea, la bolsa europea a infraponderar. Ya no cree que lo vaya haciendo, que lo siga haciendo mejor que Estados Unidos. Más motivos bajistas en este caso para Europa. El Wall Street Journal ha publicado un artículo bastante duro en el cual dice que los mercados monetarios están subestimando lo que va a subir los tipos del Banco Central Europeo. Teniendo en cuenta que la inflación europea no termina de verse tan clara como se puede ver la de Estados Unidos. Que tampoco es que esté muy clara, pero por lo menos ha bajado más. Entonces Wall Street Journal cree que habrá más dureza. Y esto mismo lo piensan, y seguimos con las malas noticias del día, pues Goldman y Barclays, que en este caso respecto a Estados Unidos, apuestan contra la opinión del mercado de que la Reserva Federal vaya a bajar tipos este año. Barclays y Goldman empiezan a dudarlo y están dejando caer a sus clientes que podrían valorar pues estrategias apostando a que el mercado se equivoca y que la Reserva Federal es más resistente de lo previsto para empezar a bajar los tipos. Como ven, hay mucha tela que cortar. Añadan otro problema más. PayPal, un valor bastante influyente en su sector. Esta compañía de medios de pago está desplomándose un 10,5% tras una serie de noticias corporativas desfavorables. Más noticias malas, en este caso para Europa. Como ven, está plenamente justificado el que estemos cayendo. Aunque sea de forma moderada. Hay mucha preocupación sobre lo que puede pasar con la sociedad inmobiliaria sueca SBB. Esta empresa es la más grande con inmuebles arrendados que hay en toda Suecia. Está desplomándose bastante duramente en los dos últimos días. Y todo el mundo cree que puede ser el canario en la mina de carbón. respecto a los posibles problemas inmobiliarios que podría tener Europa también con los activos inmobiliarios especialmente respaldados por oficinas. Los activos comerciales, perdón, quería decir, respaldados por oficinas. Tal y como está pasando ya en Estados Unidos. Entonces, no es una compañía de la que se suele hablar normalmente. Pero, en este caso, SBB está siendo seguida muy de cerca por todo el mundo. Añadan que Wilson y Kolanovic se han vuelto a poner en plan pesimista. Están así desde hace muchísimo tiempo. Hoy han vuelto a escribir ambos sobre los peligros del mercado y demás historias. Así que, pues no nos ha salido ni una buena noticia. Todas son malas. Una buena, sí, rebuscando mucho. Pantheon, que es una compañía bastante respetada en Estados Unidos de estudios macroeconómicos, dice que va a haber una desinflación bastante mayor de lo que se cree en el mercado y que para el 2024 tendríamos al IPC norteamericano en el 2%. Eso es para el 2024. Mañana tenemos una cita importante con el IPC real, el de ahora, no el de previsiones. Y eso va a ser lo que va a determinar seguramente la tendencia del resto de la semana. Mucho respeto por parte de los operadores, como estoy comentando, y pues muchas pequeñas noticias negativas y, sobre todo, la gran noticia negativa es que los bancos regionales no levantan cabeza. El mercado está bastante dependiente de eso ahora. Los rebotes los suele seguir rápidamente el SP500 y las caídas, pues también, de una manera más moderada, pero siguen estando ahí. En un mercado que ni come ni deja comer, como el perro del hortelano. Ni sube ni baja, ni tiene fuerza para subir, pero tampoco tiene ninguna presión bajista en realidad. No se ven grandes cosas e inmediatamente se recupera. Vamos a ver qué pasa. El dato del IPC tiene la palabra. Ustedes tienen ya todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho a nivel de vídeos personales, salvo que haya cambios importantes de aquí al cierre de Wall Street. Pues les espero mañana sobre las ocho y media para hablar de la apertura europea. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí. Y les espero mañana, si no hay novedades. Hasta pronto. Gracias.